Música Música Como quisiera tener corazón de piedra, así no podré sentir tanto de su gallo Como quisiera tener corazón de piedra, así no podré sentir tanto de su gallo Como quisiera tener corazón de piedra, así no podré sentir tanto de su gallo Como quisiera tener corazón de piedra, así no podré sentir tanto de su gallo Como quisiera tener corazón de piedra, así no podré sentir tanto de su gallo ¡Suscríbete! 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 ¡Veite cantando! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!